Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un nuevo vídeo con una idea muy interesante que se me ha venido a la cabeza mientras hablaba con mi hermano sobre One Piece, concretamente hablando sobre Mihawk y el sueño de Zoro. Y es que pensamos que Oda ha cometido un error muy grande, o más bien no ha sabido explotar muy bien el sueño de Zoro o una mecánica que hubiese estado genial en los arcos y el mundo de One Piece. Te recomiendo que veas el vídeo hasta el final y me dejes más tarde tu opinión, pues me encanta que me dejéis vuestros pensamientos en la caja de comentarios y me ayuda a reflexionar aún más sobre temas de este tipo concernientes a One Piece. Así que comencemos ya mismo con la premisa del vídeo, la cual para mí va a quedar bastante clara. Los espadachines de One Piece han sido mal utilizados o más bien poco explotados, poco aprovechados. Comencemos. Como he comentado es algo que se me ha ocurrido hablando con mi hermano sobre Mihawk, temas recientes del manga de los que no hablaré para no hacer spoiler, y en general los arcos de One Piece y el sueño de Zoro, o como podría haber sido para nosotros, los espectadores. Es por ello que hago esta sentencia. Los espadachines de One Piece están mal planteados. Oda no le ha dedicado el tiempo suficiente a explotar este sentido de la obra, y con ello, el sueño de Zoro, el cual parece tener valor solo para él mismo, y quizás la difunta Cuina. Quiero que penséis en este ejemplo que voy a poner. El sueño de Luffy, o más bien su objetivo ahora mismo, es convertirse en el rey de los piratas. Ok, es algo que todos en el mundo de One Piece pueden reconocer. Piratas, gente normal, marines, su tripulación, cualquier raza de One Piece con lógica, conoce algo sobre la historia de Roger y entiende el valor que tendría que Luffy se convierta en el próximo rey de los piratas, logrando una hazaña que tan solo una persona ha logrado en todo el mundo, Goldie y Roger. Tal y como digo, el sueño u objetivo de Luffy es muy muy tangible, volverse el rey pirata. Ya hubo uno antes, ya sabe qué tiene que hacer para conseguirlo, encontrar One Piece, todo el mundo conoce la importancia de algo así, todos reconocerían un hito así. De hecho, Luffy no es el único para nada que tiene este objetivo. Todos los piratas en el mundo de One Piece buscan normalmente ser mucho más famosos, reconocidos, respetados, poderosos, quizás tener una recompensa más alta y en general buscan poder. Es como si todos a la vez estuviesen compitiendo por ser el pirata más grande de todos los tiempos, porque cuantos más territorios conquistan, más roban o se hacen con más poder o una mayor recompensa, son más reconocidos como grandes piratas, peligrosos e influyentes en la historia de One Piece. Muchos piratas han manifestado el deseo de ser el rey de los piratas, por nombrar algunos, si no me equivoco, serían Siki el león dorado, Big Mom, Kaido, Bag el payaso, Crocodile y alguno más que seguro que ahora mismo no recuerdo. Tal y como digo, es un objetivo tangible y la serie tiene gracia porque es un mundo de piratas y es como si todos estuviesen compitiendo por ver quién es el más influyente, el que más se acerca a ser como el famoso Goldie Roger o a convertirse en el rey de los piratas. Tranquilos que ya vuelvo con el tema de Zoro, pues pienso que su sueño no ha sido bien explotado por parte de Oda y digo que no ha sido explotado o bien aprovechado, no que esté mal que su sueño sea ser el mejor espadachín del mundo, no podemos juzgar a Zoro por esto porque es lo que él desea y punto. Al igual que Usopp, desea otra cosa, Nami otra diferente, etc. Pero el punto del vídeo es que creo que se ha desaprovechado y mucho la oportunidad de darle importancia al sueño de Zoro y en general hacerlo más divertido, más dinámico y en general tampoco se le ha dado importancia con esto a todos los espadachines del mundo de One Piece. Recordad la comparación con el sueño de Luffy y con esto repito que no es que el sueño de Zoro no tenga valor, sino que pareciera que es la única persona en el mundo que busca algo así. No hay una competición como si existe en el mundo de la piratería, no se ve atractivo, ni se ha visto en ningún momento de la obra un progreso por parte de Zoro, sí en su fuerza pero no para cumplir su sueño que simplemente es derrotar a Mihawk. Pienso que se ha desaprovechado la idea de crear una especie de ranking, entre muchísimas comillas, no tiene por qué ser un ranking per se, de espadachines que buscan lo mismo que Zoro. No sé, que hubiesen aparecido otros personajes, incluso marines, que deseasen también convertirse en el mejor espadachín del mundo y peleasen por ello. No que esta historia trate de simplemente Zoro buscando eso y no hay ningún tipo de atractivo, porque desde el comienzo de la serie sabes que su objetivo es Mihawk, sigue siendo el mismo objetivo, que sí, que esto es lo mismo que con Luffy, pero Luffy tiene competidores por así decirlo, gente que persigue el mismo sueño que él y le da sentido a la obra. En cambio con Zoro pienso que no se ha hecho esto para nada. Personajes con los que Zoro podría haberse encontrado dos o tres veces a lo largo de la historia, compitiendo con ellos en peleas que no tendrían por qué ser a muerte, que aclararían quién es mejor espadachín que el otro antes de competir con Mihawk, el que se dice que es el mejor de todos en el mundo. No sé, que existan otros espadachines que tengan recompensa por sus cabezas, espadachines que compitan quiero decir, no espadachines porque lleven un arma y ya está, y sean espadachines normales. Que se les vea con ambición, que deseen derrotar a Mihawk u otros que buscan lo mismo que ellos, volviéndose más fuertes, un rival para Zoro ahora que no está Kuina, y que pelease con él quizás varias veces, no sé Nakamas, algo como lo que se intentó hacer con Tashigi pero bien hecho y teniendo varias peleas con Zoro. Tengo un problema con todo esto porque pienso que sí que existen muchos espadachines, personajes que pelean con katanas, espadas, etcétera, lo que tú quieras, pero ¿cuántos espadachines como Zoro hay? Quiero decir que compitan, al igual que la mayoría de piratas, por hacerse con un gran nombre, por derrotar a Mihawk, o lograr grandes cosas tan solo con sus armas. No hay ninguno de estos. Hay muchos espadachines, pero son todos al uso. No hay espadachines de verdad que se encuentren en la carrera de convertirse en los mejores del mundo, y pienso que esto le quita bastante gracia. Que yo recuerde, en la historia tan solo lo mencionan Kuina y Zoro, prometiéndose ser los mejores del mundo, y repito que sí, que este sueño tiene mucho valor, pero podría haberlo tenido más si Oda le daba algo de interés, de picante, de competición. Todo el mundo sabrá quién es el nuevo rey de los piratas, pero ¿qué pasará con el título de mejor espadachín del mundo? Toda la marina afirma que Mihawk es el mejor del mundo por cosas que no hemos visto aún y no están demostradas, aunque está claro que son creíbles. Pero tan solo Zoro, y quizás Vista, de la tripulación de Shirohige en Marineford, han peleado con él reconociendo que es el más fuerte y que quieren competir por supuesto. ¿Qué costaba hacer quizás una pelea amistosa por ver quién es más fuerte entre Vista y Zoro, tan solo por medir su nivel como espadachines, si es que de verdad son los mejores? Y quieren ser los mejores. Y digo Vista, pero podría ser cualquier espadachín que ambicionase lo mismo que Zoro, porque con la historia de One Piece y el trato que Oda le ha dado, parece un sueño que tan solo le importa a Zoro y poco más. Si Zoro fuese el mejor del mundo, ¿alguien querría pelear con él y quitarle su título? ¿Hay alguien más en el mundo que desee esto? Porque la obra no nos lo muestra. Porque tengo bastante claro que si Luffy se convierte en el rey de los piratas, se buscaría aún más enemigos con los que pelear y que quieran su trono. Tengo otro dilema además y es el tema de Mihawk. Todo el santo mundo asume que Mihawk es el mejor espadachín del mundo, que de acuerdo, los espectadores sabemos de la credibilidad de este personaje y no hay problema. Aunque parece que él mismo no tiene ningún tipo de ambición por superarse a sí mismo. Volverse más fuerte, pelear con competidores como Vista que llegan a plantarle cara, aprender nuevas técnicas, no sé. Tal y como digo, se me hace un sueño de Zoro con una gran idea desaprovechada. No veo ningún interés general por otra persona, ni siquiera por Mihawk, por ser el mejor del mundo. Entre otras muchas cuestiones, claro, como cómo se convirtió en el mejor del mundo. Quiero decir, ¿cuál es la prueba? ¿Que la gente dice que eres el mejor y ya está? ¿No peleaste tú anteriormente con el que fue el mejor? ¿No hiciste algo muy muy épico con tu espada, como puede ser partir una isla por la mitad? ¿Algo épico que demuestre que eres un gran espadachín? ¿Que te puedan comparar con Mihawk o que ha hecho Mihawk para estar ahí? Y eso también me hace preguntarme que si todo el santo mundo dice que Mihawk es el mejor, si mañana se dice que es otro personaje el mejor, ¿será este el objetivo de Zoro de repente, dejando de lado la rivalidad con Mihawk? Imagínate, el mejor no es ojos de halcón, es Usopp. Lo dice todo el mundo en One Piece. ¿Iría Zoro a por ese otro personaje porque en general se dice que es el mejor y ya está? No sé Nakamas, me parece que en general se ha desaprovechado la idea de darle valor al sueño de Zoro, de darle dinamismo, de que sea divertido. Parece algo que solo él o Vista valorarían, mientras que los demás pensarían cuidado, que este dicen que es el mejor espadachín del mundo y punto. Y esto es lo que he intentado explicar, aunque perdonadme, esto es un batiburrillo de ideas que a lo mejor no me he expresado con claridad. En general, quiero que os quedéis con estas cosas que pienso. A mi parecer se ha desaprovechado la idea de que existan más espadachines que ambicionan ser el mejor. Punto número dos, no se ha fomentado que haya una competencia por ese puesto en la serie. Tal y como digo, personajes que quieran también ser el mejor espadachín del mundo y ya sabéis, haber hecho esto un poco más divertido. Punto número tres, Luffy tiene claro lo que tiene que hacer. Zoro vencer a Mihawk. Y si fuera otro personaje, pues otro y ya está. ¿Quién lo decide? ¿Quién decide quién es el mejor? ¿Cómo lo demuestra? Punto número cuatro, para todo el mundo en general, el título de mejor espadachín del mundo no tiene valor. Es decir, es vencer al que se dice que es el mejor y ya está. No escuchamos a nadie en toda la serie, entre todas las personas ni marines, darle valor a esto ni nada, ni que haya otros competidores que lo busquen, simplemente no, mi hijo que es el mejor. Ya está. Esas son mis cuatro ideas principales, Nakamas. Tal y como digo, pienso que Oda le podría haber dado otra forma a todo esto. No que los espadachines hagan un torneo del poder cada X tiempo para ascender en un ranking, pero no sé. Que haya personajes interesados y ambicionándose en el mejor espadachín, no solo dos. Que haya más espadachines profesionales, no espadachines porque sostengan una espada, vamos. Quizás ir comparando la carrera de todos ellos mediante sus recompensas, o los hitos que han conseguido venciendo a otros espadachines que se consideran más fuertes que ellos. Incluso yo que sé, que hubiese un vicealmirante o un cargo de la marina que hacía quitarle ese puesto a Mihawk, y ahora pueda intentarlo. En definitiva, mimar un poco la idea de darle importancia al sueño de Zoro, el cual es muy loable y respetable, pero que parece que en el mundo de One Piece no tendrá mayor importancia que que te vean en una isla y digan, cuidado con ese que corta. Espero que haya quedado clara la idea del vídeo, Nakamas. Me ayudaríais un montón dejando vuestra opinión de manera respetuosa en comentarios. Me gustaría saber si esto que he explicado tan solo tiene sentido para mí o también para todos vosotros, pensando lo que podrían haber sido los espadachines en el mundo de One Piece y a su vez lo que implicaría esto para con el sueño de Zoro. Por lo que estaré encantado de que dejéis en comentarios vuestra opinión, pues si me he equivocado o pensáis de forma diferente a como yo pienso, seguramente puedo aprender de vuestra forma de pensar. Muchas gracias. Os voy a dejar por aquí a la derecha otro vídeo que estoy seguro que os va a encantar, además de dejaros por aquí a la izquierda el botón para que os unáis a mi tripulación. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, Nakamas. ¡Suscríbete al canal!